Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos con el método de sustitución del sistema de ecuaciones. Y nada, entonces vamos a explicar paso a paso lo que viene siendo el método de sustitución. Y aquí tenemos lo que vienen siendo las dos ecuaciones, ¿vale? Aquí tenemos la primera ecuación 5x más 2y es igual a 1 y menos 3x más 3y es igual a 5. Entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, ¿vale? Mediante el método de sustitución, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar una de las dos ecuaciones, ¿vale? Una de las dos, ya sea 5x más 2y es igual a 1 o menos 3x más 3y es igual a 5. Nosotros elegimos una de estas dos ecuaciones, ¿vale? Y despejamos una de las variables. En este caso yo voy a elegir, pues, la primera, ¿vale? Y voy a despejar lo que viene siendo la x, ¿vale? Entonces tengo 5x más 2y es igual a 1. Paso el 2y para la derecha. Como está sumando, se pasa restando. Entonces 5x es igual a 1 menos 2y. Y ahora el 5 con respecto a la x está multiplicando. Por lo tanto, pasa para la derecha dividiendo. 5x es igual a 1 menos 2y partido 5. Vale, hasta aquí todo perfecto. Ya tenemos una de las ecuaciones despejadas, ¿vale? Ya tenemos una variable despejada aquí y tenemos lo que vale la x en la primera ecuación. Como se llama el método de sustitución, lo que hay que hacer es sustituir lo que nos ha dado la x en la otra ecuación. Ahora, voy a poner la otra ecuación aquí, menos 3x más 3y es igual a 5. Y lo que hago es sustituir el valor de la x, ¿vale? Entonces hago menos 3, el 3 con respecto a la x, ¿qué está haciendo? Multiplicando. Pues entonces va a multiplicar lo que vale la x. 1 menos 2y partido 5. Y después pongo lo demás, más 3y es igual a 5. Vale, ahora nos fijamos que en esta ecuación solo tenemos una variable, la y, ¿vale? Entonces ya podemos sacar lo que viene siendo la y. Entonces vamos a hacer esta multiplicación. ¿Cómo se multiplica esto? Pues en línea, ¿vale? Multiplicación de fracciones en línea. Entonces sería menos 3 por 1. Menos 3. Menos 3 por menos 2y más 6y partido todo, 5, más 3y es igual a 5. Vale, si nosotros ahora queremos sumar lo que viene siendo esta y, ¿qué tenemos que hacer? Termine como un múltiplo, ¿no? Entonces hacemos menos 3y, 3 más 6y entre 5. El mínimo común múltiplo, ¿cuál es? Pues entre 1, que hay aquí un 1 ficticio, y el 5 es 5. Entonces se va a multiplicar el 3 por el 5, más 3 por 5, 15y partido 5. Entonces esto se me quedaría un 5 por aquí. Y ahora, como tenemos el mismo denominador, lo que hacemos es sumar o restar lo que vienen siendo los numeradores. Entonces se me quedaría menos 3, más 6, más 15, 21y. Vale. También lo que podemos hacer es otra cosa. Nosotros tenemos lo que viene siendo este 5, ¿vale? Nosotros tenemos ese 5 dividiendo. Entonces lo que podemos hacer es pasarlo para la derecha multiplicando. Pero bueno, vamos a dejarlo así y lo vamos a ver, ¿vale? Esto lo partimos entre 5 y lo podemos hacer ahora, ¿vale? Ahora pasamos el 5 este para la derecha, ¿vale? Entonces se nos queda menos 3, más 21y es igual a 25. ¿25 por qué? Porque si yo paso este 5 para acá, se pasa multiplicando 5 por 5, 25. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es despejar la i, ¿vale? O sea, tenemos menos 3. Si paso el menos 3 para la derecha, se me quedaría 21y es igual a 28. Y esto se me quedaría 28 partido 21. Vale, si yo esto, esto no lo puedo simplificar, ¿vale? Entonces ahora, para sacar la x, lo único que tengo que hacer es sustituir en esta ecuación, lo que viene siendo la i, ¿vale? El valor de la i. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Entonces tenemos x es igual a 1 menos 2y partido 5, ¿vale? Entonces vamos a sustituir lo que viene siendo la i. 1 menos 2 por 28 partido 21, partido todo esto, 5. Entonces quedaría 1 menos 2 por 28, son 56, entre 21, entre 5. Entonces quedaría, si hago el mínimo común múltiplo de la parte de arriba, entonces me quedaría 21 menos 56 partido 5, ¿vale? O sea, 21 menos 56, perdonen, déjenme un segundo, partido 21, partido 5. Voy a hacer esta línea un poquito más grande, ¿vale? Voy a quitar la x y el igual, y la voy a poner aquí, ¿vale? Porque para saber cuál es la fracción grande. Entonces esto se me quedaría 21 menos 56. Pues esperen que hago la calculadora aquí un segundo. Vamos a ver, 21 menos 56 son menos 35. Este es igual a menos 35 partido 21, y todo eso entre 5. ¿Cómo se multiplican fracciones? En cruz. Entonces se requeriría menos 35 partido 21 por 5, que son 105. De todas formas, déjame comprobarlo. 21 por 5, 105. Esto sí se puede simplificar entre 5, se me quedaría un 7 arriba, y 105 entre 5, 21. Esto también lo puedo simplificar entre 3, o entre 7, ¿vale? Voy a borrar esto que está por aquí, y lo vamos a dividir entre 7, ¿vale? Entonces se me quedaría un menos 1, menos un tercio, ¿vale? La x vale menos un tercio. En este caso nosotros tenemos que la y vale 28 partido 21, y la x vale menos un tercio. ¿Cómo comprobamos esto? Ahora tenemos que ir con los valores de la x y de la y a una de las dos ecuaciones para comprobar que realmente es así, ¿vale? Entonces, voy a borrar esto por aquí un poco, para poder escribir por aquí. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? Bueno, vamos a comprobar, voy a ponerlo de rojo. Tenemos 5 por, voy a sustituir el valor de la x, menos un tercio, más 2 por, voy a sustituir el valor de la y, 28 partido 21. Y todo esto tiene que ser igual a 1, ¿vale? 1 porque lo pone aquí, ¿vale? Entonces es, menos 5, partido 3, más 56, partido 21, es igual a 1. El mínimo común múltiplo de 3 y de 21 es 21, ¿vale? Entonces tenemos, vamos a poner 21 por abajo, y tenemos 21 entre 3, 7. 7 por 3, 35, más 56, es igual a 1. ¿Vale? Entonces se nos quedaría 35, menos 35, más... Menos 35, más 56, es igual a... 21. 21 entre 21 es 1, igual a 1. Ya hemos comprobado lo que viene siendo el método de sustitución, ¿vale? O sea, ya aquí sabemos que la y vale 28 partido 21 y la x vale menos un tercio. Entonces, ¿cuál es el método de sustitución? Coger una de las dos ecuaciones, despejar una de las dos variables, ya sea la x o la y, la que tú quieras, y esa variable que despejas la sustituyes en la otra ecuación, ¿vale? Como hicimos aquí. ¿Vale? Espero que les haya gustado el vídeo. Y nada, espero que lo hayan entendido. Y en comentarios, pues, me pueden dejar si lo han entendido, si quieren que suba más vídeos explicándolo, o cualquier cosa así. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Gracias.